Muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros, son las 7 de la mañana con 42 minutos, me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente al diputado Ricardo Astudillo Suárez, es diputado del Partido Verde Ecologista de México, además justamente a través de la Comisión del Cuidado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Estado de Querétaro. Hay una iniciativa que tiene que ver con un acuerdo importante para reformar dos artículos particularmente del Código Penal del Estado de Querétaro, es el artículo 246A y 246C, obviamente para tipificar de una manera más puntual y hacer que además el ejercicio del cuidado del medio ambiente se convierta en una práctica que no nos genere sorpresas como las que hemos conocido recientemente, donde se va a construir un hotel o se van a construir otro tipo de situaciones en zonas que se supone que eran consideradas o deberían ser consideradas como reserva, reserva ecológica o reserva ambiental. Mi querido diputado, mi querido Ricardo Astudillo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, saludo a todo tu auditorio, Aurelio, gracias por invitarme. Al contrario, ¿de qué se trata? Platiquemos primeramente, si no tienes inconveniente, esta iniciativa que pretende además modificar estos artículos del Código, además penal en el Estado de Querétaro, o sea, para que se tipifique como delito este tema del abuso, del no cuidado del medio ambiente o del cuidado ambiental, mi querido Ricardo. Mira, primero que nada, Aurelio, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Estado para que estemos a la vanguardia en la protección de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Hoy tenemos un Estado con la capacidad de monitorear el aire que vivimos todos los días y que es una de las principales características que nos da esta calidad de vida que hoy tenemos en el Estado. Siempre lo he visto así, no tiene nada que ver con los programas sociales, no tiene nada que ver con otro tipo de cuestiones, sino cómo vivimos, cómo respiramos, cómo nos sentimos, tenemos contaminación o no. Y de ahí viene el espíritu de esta reforma. El objetivo es castigar la reincidencia en lo que tiene que ver con los delitos ambientales que están tipificados ya en el Código Penal, pero son los únicos que no tienen un castigo mayor. Claro. Los ambientales, entonces, ¿qué quiere decir eso para la gente que nos escucha? Los puedes cometer muchas veces y no hay un archivo, vamos a llamarle así, no hay un antecedente de que ya lo hiciste. Y otro muy importante del artículo que estamos proponiendo es cuando se cometen en zonas de protección ecológica o áreas naturales protegidas. Entonces, lo que estamos buscando en el Código Penal es que se dupliquen y que cuando tengan la información los jueces, porque nosotros no lo somos, solamente plasmamos y ellos son los que van a decidir, pero que quede ya asentado que cuando hay una reincidencia en lo que tiene que ver con la violación a los artículos que marca el Código Penal en materia ambiental, bueno, pues que se castiguen al doble, al triple, a lo que el juez determina. Que se castiguen al menos, porque de repente, como tú bien comentabas, ocurren de repente situaciones y bueno, se convierten en meras consideraciones, observaciones o penalidades administrativas, faltas administrativas solamente, Ricardo. Sí, y la Constitución pues es muy clara en el artículo cuarto, ¿no? De que todo el mundo tenemos derecho a un medio ambiente, pero ¿cómo le vamos a hacer para que realmente se apliquen los estados? Sí, sí, sí. Una cosa es la Constitución, otra cosa son las leyes locales, los códigos penales, la reglamentación municipal, y de eso se trata, esa es la chamba que hacemos los diputados, que lo que dice hasta arriba en el tema de nuestra Constitución lo podamos aterrizar, y en este caso, como representante del Partido Verde, como diputado del Partido Verde, pues lo tenemos que dejar asentado. Hoy ya se turnó a la comisión correspondiente de Administración y Procuración de Justicia. Sí, sí, sí. Y bueno, pues estamos avanzando, que se discuta ahí y que lo podamos llevar a pleno para discutir y aprobar. Yo creo que son acciones que se tienen que considerar para que el Estado de Querétaro sigamos teniendo esta calidad de vida que hoy nos privilegia de más Estado. Y que de alguna manera tendría que ver justamente con que estos delitos en contra del medio ambiente realmente se sancionen, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista penal, con una mayor exigencia, con una mayor rigurosidad, mi querido Ricardo. Sí, porque ya están establecidos los delitos ambientales en lo que tiene que ver en el Código Penal, ya están establecidos, sin transporte, quien deseche, quien descargue cualquier tipo de producto que contamine, quien emita la atmósfera, es decir, la contaminación de fábricas no regularizadas, de camiones, quien genere emisiones de ruido más allá de las permitidas de las normas, quien filtre aguas residuales de granjas, de empresas, de fraccionamientos, todo ya está tipificado. Lo que nosotros queremos, o que en ocasión es un incendio, ¿no? Sí, 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 claro. De forestales. Sí, 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 claro. Lo que queremos es que exista ya una reincidencia, para que exista un archivo de quién lo realizó, de cómo... Un precedente. Un precedente, y que realmente los jueces cuando emitan sus sentencias, y emitan su vinculación, pues tengan el antecedente de que ya está asentado en el Código Penal. Está ya en comisión, en la comisión que preside, por cierto, Guillermo Vega Guerrero, a propósito justamente de lo que tiene que ver con la Procuración y Administración de Justicia, pero se supone que se tendrá que discutir, analizar en pleno, cuándo consideras y cuál sería el sentido que tú estás considerando de la votación, mi querido Ricardo. Mira, estamos siendo muy dinámicos ahorita con la nueva Mesa Directiva, el compromiso de la Presidenta y amiga Chela, bueno, así le decimos... Sí, 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 la diputada Graciela Juárez. Chela Juárez. Sí. Su compromiso es que cada punto que le llega a la Mesa Directiva, lo turnan de inmediato a la comisión, y ella va a estar de la mano en los tiempos, para que lo podamos, o lo puedan en las comisiones en las que no pertenecemos, como es este caso, puedan agilizar, y se suban a pleno, y se discutan, Aurelio, o sea, puede ser a favor o en contra, pero el tema es que se ponga sobre la mesa, sobre discusión, sobre análisis, lo que estamos proponiendo las diputadas y los diputados de esta legislatura. Ahora, supimos esta misma semana una obra que se está construyendo, por ejemplo, en una zona turística, en una zona obviamente que tiene que tener cuidado especial de parte de las autoridades estatales, y que tiene que ver en la delegación municipal de Bernal, allá en Ezequiel Montes, se está construyendo un hotel, en fin, y no hay, parece, quien fuera responsable, o quien autorizó, o quien está detrás también de este tipo de obras y de acciones que de repente se realizan, y parece que no pasa absolutamente nada, mi querido Ricardo. Fíjate que ahí yo quiero hacer un reconocimiento al gobierno del Estado, porque ellos están ahorita metidos de lleno en lo que tiene que ver con la planeación, con los planes de desarrollo urbano de los municipios del Estado, con los programas de ordenamiento ecológico municipal y estatal. Sí. Y en el caso de este tipo de obras, precisamente es de lo que habla el artículo 246-C, que tiene que ver en donde alguien construye, daña, o pretende hacerlo, en una zona de protección ecológica, o área natural protegida, que sería increíble, como es el Parque Nacional Cinatario, como es el Batán, la Reserva de la Biosfera. Ya sería algo increíble, ¿no?, que nos diéramos cuenta que hay un asentamiento humano o una construcción dentro de ella. Entonces, precisamente, esta es la penalización que estamos buscando. Es decir, ya tenemos que quitar el tema de que, bueno, pues ya después lo arreglo, clausúrame, y ver lo abro. Temporalmente, mientras se investida. Este es un tema penal. Sí, claro. El que violente, quebrante, se tiene que ir a la cárcel. Es una cosa seria, lo que estamos hablando. No es una falta administrativa, como lo dijiste hace unos momentos de los municipios. Oye, pues es que le autorizó el secretario que ya se fue, o el cabildo que ya se fue. No, este es un tema al código penal. Sí, claro. Si queda asentado y aprobado, pues van a hacer las sanciones preventivas, y en su momento se van a determinar por parte de los jueces. Que ya hoy requiere Querétaro, ¿no? De manera urgente el crecimiento, el desarrollo, la planeación, en fin, la responsabilidad. Pues tiene que ya ordenarse con esos criterios, Ricardo. Lo han hecho las grandes ciudades, como Ciudad de México. Sí, sí, sí. Hoy, bueno, lo hemos visto, ¿no? Ponen un edificio en un lugar donde no se podía ir, se van a la cárcel, los propietarios. Sí, claro, sí, 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 claro. O Jalisco, o Nuevo León. Sí, sí, claro. No hay, hay sesgo de la ley. Bueno, precisamente estamos tratando de que esta iniciativa que reforma el código penal quede evidente la necesidad de combatir y atender lo que pudiera suceder en un momento dado si alguien quisiera violentar el propio código. Bueno, gracias, 7.51 de la mañana, es la voz del diputado Ricardo Astudillo Suárez. Me preguntan, ¿los contaminantes visuales en nuestra ciudad también la fean? Son millones de focos, aparte, aparte también vienes manejando los segundos pisos y te distraen con enormes espectaculares. Eso no se puede regular, no se tendría que estar regulando, no nada más andar sembrando árboles. Licenciado Peña, por ser nuestra voz, gracias por ser nuestra voz, me dice doña Mercedes, ¿qué podemos decir a propósito de esta contaminación ambiental que también se tiene que regular, mi querido Ricardo? Ya estás determinada en el código penal, todo lo que tiene que ver con emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, como se llama, a lo que se refiere la persona que te pone el comentario, y que su intensidad puedan causar daños a la salud pública, a los recursos naturales, etc. Ya está determinado con las normas oficiales. Lo que tenemos que buscar es que los municipios en su reglamentación sean los que verifiquen y validen con protección civil, con seguridad pública, con la inspección que tienen, para que nadie exceda de lo que está permitido a nivel nacional y a las normas oficiales. Está catalogado como un delito ambiental. Delito ambiental, para revisarlo, creo que además nos hace falta un poquito conocer más esos detalles que tienen que ver con esta legislación ambiental, cómo se va desarrollando, cómo se va enriqueciendo en un momento determinado para Querétaro, mi querido Ricardo. Hemos avanzado mucho, Aurelio, en el tema de lo que tiene que ver con que la seguridad pública hoy esté capacitada. Nosotros fuimos los promotores el año pasado de que se considerara por primera vez en la historia de un Estado un eje de seguridad del tema de medio ambiente. Es decir, que las policías municipales tienen hoy la obligación de estar capacitadas en el tema de poder supervisar. Esto nos da los cimientos a poder tener en Querétaro una policía ambiental a futuro, como lo tiene Ciudad de México y como lo tienen otras ciudades, que no hay un Estado en el país que lo tenga por completo, sino las puras ciudades. Estamos buscando que exista esa verificación oficial y formal por parte de la autoridad para lo que comenta la persona que nos hace el comentario, en donde se pueda identificar de inmediato, y sería lo increíble en flagrancia, poder tener esos delitos ambientales de inmediato castigados. Sancionados como se merece, como sería cualquier otro tipo de delito, mi querido Ricardo. Así es. Bueno, el tema es interesante, está ya en comisiones, se estará discutiendo próximamente, entiendo yo, en el Congreso del Estado. Quiero aprovechar tu presencia para preguntarte también de otros temas, porque, pues obviamente la gente te ha identificado a través de los medios de comunicación, dentro del equipo de la señora Claudia Sheinbaum, en una promoción política importante hacia el 2024, y que también incluso han considerado que se trata de actos anticipados de campaña, mi querido Ricardo Asturillo. Sí. ¿Qué contestas? ¿Qué has dicho? Te hemos leído ya en los medios, pero ¿qué le dices a la audiencia de Radar News? No hay ningún acto anticipado de campaña, por lo menos de nuestra parte, ni por supuesto que no lo hay de parte de la jefa de gobierno. Son actos que han sido de información a la ciudadanía. El Partido Verde tiene una alianza con el presidente de la República. Hoy aquí en Querétaro somos un partido que trabajamos en congruencia con la dirigencia nacional, y vamos a seguir trabajando con lo que se vaya presentando conforme vaya avanzando. Hoy no hay campañas a nivel federal. Hay que aclarar eso a la ciudadanía, ¿no? O sea, la gente a veces se confunde. Son reuniones informativas. Son informativas de las personas que tienen un cargo hoy formal, oficial, y que están en todo su derecho de poder darlo a conocer. Aquí mismo en Querétaro sucede, ¿no? Un alcalde da otro municipio, da un informe. No necesariamente tienes que hablar de un tema de lo que va a ser o va a suceder. Tú puedes informar tu trabajo como es el tema de un diputado, de un senador, de un diputado federal, y no por eso tiene que ser un acto anticipado. Ahora hemos visto de la otra parte, también desde la perspectiva de Morena, a quienes han estado, pero de manera recurrente, hablando de la otra propuesta que también puede tener posibilidades en el 2024, y que es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebran. Hemos visto a Santiago Nieto particularmente, incluso este fin de semana tiene también eventos, eventos con el acercamiento y con la militancia de Morena. No es lo mismo, mi querido Ricardo Asturillo. Yo creo que es un tema de reconocimiento al trabajo que han realizado, como bien lo mencionas, Marcelo Ebrard, el propio secretario de Gobernación. Adán Augusto, que sí, claro. Se ha manejado su nombre, pero en ningún momento están incurriendo en ningún acto anticipado. Desde el Partido Verde tenemos todo el respeto por todas las personas, inclusive de otros partidos, si fuera el PT, si fuera Acción Nacional, si fuera el PRI, pues estamos obligados a escuchar. El tema que mencionas de Santiago Nieto, bueno, pues es un queretano muy reconocido por todos, en donde ha llegado a unos cargos muy importantes, y bueno, si hay alguien que conoce la ley, pues es él, ¿no? Sí, claro. No estará incurriendo tampoco en actos anticipados. Que hablando de Santiago Nieto, cuando fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy con Pablo Gómez, hay una investigación en contra del presidente municipal de Guimilpan, Juan Guzmán, en torno a un tema que tiene que ver con una casa en predio, un bien, y que parece hay algo que no queda claro, y que está en el órgano de control interno, pero que no se ha sabido más nada, mi querido Ricardo. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen las columnas, ¿no? Pero a mí me gustaría que presentaran la investigación, y que en su momento, pues Juan declarara y dijera qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque no podemos politizar temas de investigación, como lo veo yo hoy en columnas, pero que las avientan nada más así, pues bueno, pues que presenten todo lo que tenga que ver con la documentación, y que en su momento, si están involucrados cualquier persona, pues lo aclare, así de sencillo, pero no caigamos en politizar cuestiones legales o de investigación, de temas de unidades... De grilla, ¿sería de grilla para ti? Pues yo creo que más que grilla, es de respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si tú escribes algo, pues lo tienes que documentar, no puedes escribir nada más... Pero escribes o dices. O dices, no puedes nada más decir que sucedió esto, o dicen qué, pues que presenten la documentación, y si lo citan a una persona, a dos, a tres, ellos son los que tienen que aclarar. Pero no podemos caer en que porque te pedí el favor a X o Y, y yo escribo y lo pongo y no tengo la documentación atrás. Es muy grave, ¿eh? Sí, muy, muy, muy grave. Es muy grave estar así como de repente nos critican a los políticos, ¿no? Sí, 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 sí. Decimos cosas que no son ciertas, pues también el periodismo tiene que tener ese respeto de que si vas a decir algo, pues que lo tengan con sustento, ¿no? Que haya evidencias y que haya pruebas para que se pueda hablar justamente con argumentos, mi querido Ricardo Asturillo. Dime, ¿quieres decir algo? No, efectivamente, ¿no? Es el tema de lo que me preguntabas, ¿no? Sí, así es. Que escriben y que, bueno, pues que presenten la documentación formal si es que existe, ¿no? Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden conocer más a detalle? Me preguntan, mi querido Ricardo Asturillo Suárez. Arroba Asturillo S. Son mis redes sociales. Y Ricardo Asturillo Suárez. Tengo todas las redes, las plataformas, que es Twitter, que es Instagram, que es Facebook. Ahí contesto absolutamente todos los comentarios que me puedan hacer. Bueno, como siempre, muy amable, Ricardo. Que tengas buen día. Gracias, Aurelio. Gracias. Estaremos al pendiente y atentos justamente en estas modificaciones a los artículos 246A y 246C, iniciativa que ha presentado el Partido Verde Ecologista, que está en dictamen y en análisis del Congreso queretano para que estos delitos ambientales sean sancionados penalmente a través de estos espacios que ha comentado ya el diputado Ricardo Asturillo Suárez. Gracias. Reincidencia. Reincidencia, por reincidencia. En 7.59 de la mañana, hacemos una pausa. Voy a regresar para platicar vía telefónica con la senadora Beatriz Paredes Rangel, a propósito, que está hoy en Querétaro y, bueno, que también ha dicho que quiere ser presidenta de la República. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV, conectando emociones. Acompáñanos a un corte comercial. Acompáñanos a un corte comercial. Adiós. No se le pueden decir que la hosting tiempo,